...hidrológica del Instituto Nacional del Agua, él está en Argentina. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va todo? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar del otro lado. Justamente estábamos hablando acerca del fenómeno del niño que se empieza a manifestar de a poquito, pero antes que todo también queremos hablar acerca de cómo se encuentra actualmente el escenario dentro de la Cuenca del Plata en lo que respecta a los ríos Paraguay y Paraná en cuanto a los niveles hidrológicos. Sí, quizás sea conveniente, Laura, hacer un repaso de lo que fue el otoño. El otoño, antes de que empezara el otoño, cuando empezó el año, se pensaba, la composición del lugar que se tenía y la idea que se tenía, es que recién en la segunda mitad del otoño íbamos a tener una situación de niveles normales en la región, de una situación normal hídrica, en general, o sea, primero con un clima normalizado, segundo con una condición hídrica de suelos en general también dentro de lo normal, y en tercer lugar, los ríos, tanto los grandes como los pequeños, los troncales como los afluentes, en una condición normal. Eso, en principio, era lo que se venía esperando. Finalmente, en la primera mitad del otoño ya se empezó a manifestar ese cambio, claramente, pero en forma muy despareja. Es decir, por un lado, la mitad norte, o sea, toda la cuenca del Paraguay, la alta cuenca del Paraná en Brasil, inclusive por ahí la cuenca del Iguazú, la provincia de Misiones, en la Argentina, mostraron una, en principio, una temprana normalización del clima, mientras que abajo, en nuestro territorio, en la Mesopotamia, en el litoral argentino, se hacía rogar, digamos, esa normalidad no se estaba dando. Bueno, fue pasando el tiempo y las lluvias que dieron a esa normalidad, a esa mejora en los caudales y a esa mejora en los niveles, también se disiparon. Y hoy por hoy estamos con una condición realmente de escasez de lluvias, muy marcada. El mes de mayo fue, en ese sentido, muy claro. Se observó una disminución hacia el fin de mes, que las lluvias empezaban a escasear. Y durante el mes de junio, también, no hubo novedades. Y en ese sentido, por eso estamos con una tendencia descendente, dentro de lo normal, yo diría, dentro de lo estacional, en el río Paraguay. El río Paraguay está con tendencia descendente en su tramo medio-inferior, pero dentro de lo normal, dentro de la banda de aguas medias, por decirlo así. Pero la alta cuenca del Paraná, en Brasil, todavía está por debajo de los aportes normales. Lo mismo en la cuenca del Iguazú. Ahora, desde el punto de vista climático, ¿cuál era la previsión a principios de mayo? ¿Cuál es la previsión ahora, a principios de junio? ¿Y cuál es la previsión ahora, a principios de julio? Hay una diferencia muy importante que se planteó a principios de junio, cualitativa, si se quiere, con respecto a lo que se podía llegar a esperar en la región, y había una mayor definición, o en principio un mayor consenso, por decirlo de alguna manera, de que íbamos a tener lluvias por encima de lo normal, tanto en la cuenca del territorio argentino, como en las altas cuencas. Tanto la cuenca del Paraguay, o por lo menos la cuenca media y baja, la cuenca del Iguazú, y parte de la alta cuenca del Paraná, en Brasil, iban a tener lluvias durante junio, julio y agosto, mayores que las normales. Bueno, con una gran incertidumbre, sin ninguna duda. Esa incertidumbre ahora, al comienzo de julio, sigue estando. No hay una clara definición de cuándo se va a terminar de alejar el fantasma de la bajante y de la sequía. Hay todavía en nuestro territorio bolsones de sequía muy marcados, muy fuertes. Inclusive habrán visto que en la cuenca del Plata, por ejemplo, la República Oriental de Uruguay está teniendo unos déficits de hídricos muy severos. En territorio argentino es desparejo, por algunos lados sí, por otros lados no. En la alta cuenca del Paraná, en Brasil, en algunos lugares está normalizado y en otros lados no. O sea, todavía no está terminado de definir el marco climático, el marco hidroclimático. Sigue estando presente la perspectiva, la evolución clara de un evento niño, un evento niño caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico, que eso ya se está dando, se está dando con la evolución que uno esperaría de este a oeste, o sea, de las costas sudamericanas hacia el oeste, hacia Indonesia. Pero la atmósfera todavía no está acoplada a ese calentamiento y el índice de oscilación sur y en general los parámetros no lo están mostrando todavía, con lo cual no se puede decir que estamos ya en pleno desarrollo del evento ENSO, el niño oscilación sur francamente definido, y en principio todo hace pensar que esa definición la vamos a tener recién a finales del invierno, o principios de primavera en principio. Es decir que no, yo no espero novedades, no espero definiciones claras antes de esa época, de ese momento. ¿Y definiciones en qué sentido? En primer lugar, si el niño, si ese evento que estamos esperando, va a ser intenso o no, si va a ser realmente importante o no, si va a ser con una señal clara en nuestra región o no, eso no está todavía claramente definido. Y en segundo lugar, aunque sea como sea, aunque su intensidad sea como fuere, ¿dónde va a pegar mayormente? Va a pegar en la cuenca del Paraguay, en la cuenca del Uruguay, en la alta cuenca del Paraguay en Brasil, en la cuenca del Iguazú, en la franja media del litoral argentino, en la llanura pampeana argentina, cualquiera de esas posibilidades, estadísticamente, en años niños ha tenido alguna situación de lluvias por encima de lo normal, pero no hay dos años niños iguales. Si uno analiza los efectos de los años niños sobre nuestra región, no encuentra dos que sean realmente dos gotas de agua, digamos. No es así. Por lo cual eso agrega un margen de incertidumbre severo. Pero obviamente tenemos que estar preparados, en todas partes tenemos que estar preparados para, en toda la gran cuenca del Plata tenemos que estar preparados para que se manifieste un niño que no se imponga un escenario húmedo. Eso es probable en cualquier lado, y es muy difícil de afirmar dónde. Pero está claro que cualquier región de la cuenca del Plata es susceptible de tener un escenario húmedo hacia fin de año. Por lo tanto, en eso estamos, tratando de informar de la mejor medida posible, pero haciendo hincapié en un punto que me parece importante. Cuando estábamos en plena bajante, en plena sequía, una pregunta muy habitual, muy frecuente que teníamos era ¿a qué nos teníamos que acostumbrar? Si nos teníamos que acostumbrar a la bajante, a esta situación de sequía. Y en realidad la respuesta siempre fue nos tenemos que acostumbrar a los grandes cambios, a los cambios rápidos. Si uno compara cómo evolucionaba el clima en la región 30 o 40 años atrás, o 50 años atrás, todo era más gradual, todo era más estacional, más previsible. Hoy por hoy la dinámica es mucho mayor y no está claro dentro de un mismo año qué puede pasar. Pensemos en el año 19, en el 2019. Es un ejemplo muy claro, muy importante, porque pensemos que en junio del 2019, frente a Asunción y frente a Clorinda, y en todo el tramo inferior del Paraguay, estábamos teniendo una de las 4 o 5 crecidas más importantes de la historia. Y sin embargo, ya en ese momento había empezado a dejar de llover en toda la cuenca del Paraguay. Dejó de llover absolutamente. Realmente la escasez de lluvias posterior del segundo semestre del 2019 fue realmente muy llamativa, muy marcada. Y eso dio lugar a una bajante, a una tendencia bajante que se prolongó por más de 150 días seguidos. Es la bajante más larga de la historia del río Paraguay, de la historia registrada del río Paraguay. Y terminamos en noviembre, a fines de noviembre, con aguas bajas claramente, cerca de los valores históricos bajos. O sea, esa variabilidad, esa dinámica, es a la que nos tenemos que mantener acostumbrados. Y hemos tenido tanto ejemplos como este, de mucho a poco, como también lo hemos tenido años atrás, de poco a mucho. El 2009, por ejemplo, nos mostró un primer semestre, por lo menos en el tramo del Paraná, en territorio argentino, un primer semestre de aguas bajas, con mucha complicación para la navegación fluvial. Y un segundo semestre que terminó con niveles de inundación. O sea, puede pasar una cosa, puede pasar la otra, y tenemos que estar preparados. En este caso, en este caso, existe mayor probabilidad de que a fin de año tengamos un escenario húmedo, de que tengamos un escenario normal o bajo. Eso está clarísimo. Y eso vale tanto para el río Paraguay, como la alta cuenca del Paraná, como el río Uruguay, etc. Esa es la situación, Laura, en general. Y, como verán, hay mucho margen para la incertidumbre, mucho margen para la duda, pero no hay mucho tiempo para la no acción. Eso es lo importante. Si es que vamos a tener mayormente o la mayor probabilidad un escenario húmedo, pensemos en todos aquellos impactos que tiene un escenario húmedo y vayamos tomando las precauciones debidas. Ingeniero, buenas tardes. Vos mencionabas, justamente en tu respuesta, el descenso del río Paraguay. Cuando hablamos de descenso, podrías hablarnos de cuáles son los niveles que tenemos actualmente y también si ya manejan previsiones de hasta cuánto más o menos podría seguir descendiendo. Sí, estamos en Asunción, creo que está hoy en 363, si no me equivoco, esta tarde. Está mañana, mejor dicho, con tendencia descendente, que va a continuar esa tendencia descendente. Y la idea es que, en breve, estas son aguas medias, tanto en Asunción, como en Clorinda, como en Formosa, como en Bermejo, como en Alberdi. Son aguas medias, se las puede considerar como aguas medias si uno analiza cómo se comporta el río y cuáles son los impactos de los distintos niveles de agua. En principio, digamos que son aguas medias que no condicionan tanto la navegación fluvial, pero por debajo de ciertos valores, por ejemplo, en Clorinda 260, lo mismo aproximadamente en Asunción, en Asunción un poco más, pero por debajo de esos niveles ya la navegación fluvial empieza a estar condicionada, especialmente la navegación en contrenes de barcazas, que es lo habitual. Se tiene ya un efecto de control mayor en el río. Por ahora, en principio, estamos con una perspectiva de que el descenso continúe, que se termine de manifestar en lo que falta del invierno, un poco más de lo que está, pero en todos los casos muy cerca de los valores normales. Es decir, en ningún caso yo veo, salvo quizá en Clorinda, bueno, en Asunción mismo, que está un poco apartado del valor normal, está por debajo del valor promedio, pero en principio sin una tendencia a agravarse concretamente y a entrar en aguas bajas. Por lo tanto, la tendencia es por ahora descendente en lo que falta del invierno, insisto, y con una perspectiva que en la primavera haya repuntes de cuenca media y cuenca baja que puedan llegar a ser significativos. ¿Cuántos significativos? Forma parte de la incertidumbre de la que estoy hablando, ¿no? Pero en principio deberíamos esperar en el último trimestre del año una reversión de la bajante y una situación de aguas medias a medias altas también. Ingeniero, bueno, usted decía que todavía no es que se esté manifestando ya o bien identificado el niño. Entonces, ¿continuamos, digamos, en esa zona neutra entre lo que era la niña y el niño que todavía no se manifiesta del todo en estos meses? Sí, 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 es lo que estamos viviendo, Laura. Básicamente, esa es la situación actual con, si uno mira para adelante, dice, ¿qué probabilidad tengo de seguir así en lo que falta del año de ir para abajo o de ir para arriba? Bueno, la mayor probabilidad es que en el último tercio, en los últimos tres meses, en el último trimestre del año, estemos yendo para arriba. ¿Cuánto para arriba? Vamos a ver, depende de dónde se den las lluvias y cuál sea el impacto final, pero en principio tenemos más probabilidad de virar hacia un escenario húmedo que continuar todo el resto del año en una situación normal, en una situación media. Ingeniero, yo quiero hacerte también una consultita, si bien estamos a unos cuantos kilómetros de ellos, me gustaría saber también qué previsiones tienen o qué perspectivas, por sobre todo, tienen para lo que está ocurriendo actualmente con Uruguay, una situación que ya vienen arrastrando hace un buen tiempo. Sí, es muy llamativo porque todos los frentes que han pasado, pasaron, descargaron, por ejemplo, del 25 y 26 de mayo, descargó mucho sobre el sur del litoral argentino, hubo algunos eventos puntuales como en la ciudad de Paraná, 246 milímetros acumulados en un día, pero por alguna razón sin óptica que hay algún forzante que está molestando ahí y que no se termina, yo como hidrólogo no lo termino de tener claro, es que esos eventos se disipan al entrar en territorio uruguayo y a lo sumo ha llovido algo sobre la cuenca del Cuarén, por ejemplo, que es el río que separa a Uruguay y a Brasil, con su aporte beneficioso para la generación de Santo Grande, por ejemplo, pero eso eso es un detalle porque en definitiva en la mitad sureste de la República Oriental del Uruguay, o sea, cortando la república con el río Negro, del río Negro para el sudeste, las lluvias han sido realmente muy escasas desde hace muchísimo tiempo, digamos que para ese sector de la cuenca del Plata el marco de sequía, el escenario crítico de sequía que empezamos a vivir a fines de 2019 y se manifestó más en 2020 todavía no terminó, casi diría que es el último pedazo, el último sector de la cuenca del Plata en el que todavía no podemos decir que ese escenario tremendo que vivimos de tres años ya terminó, eso evidentemente no, tuvo sus mejoras parciales a lo largo de los últimos tres años pero últimamente en lo que va de este año por lo menos la lluvia no lo ha favorecido y bueno, estamos en una bajante muy severa que no tiene visos de cambiar porque en principio se tenía, pensemos que a principios de junio, fines de mayo en realidad, se tenía la previsión de que la cuenca baja del Uruguay al igual que la Mesopotamia, el litoral argentino iba a tener lluvias acumuladas de normales a superiores a normales entre junio, julio y agosto y eso no se ha dado en ningún sector de estos por lo tanto eso agrega incertidumbre agrega duda y si se manifestó se manifiesta hasta ahora con esta sequía no hay razones para pensar que durante el invierno va a ocurrir algo muy significativo que realmente vire la situación y que mejore definitivamente lo único que se puede esperar es que haya algunas lluvias que digamos que acoten el impacto que digan bueno la sequía llegó hasta aquí nada más pero no se lamentablemente la previsión y mi conclusión de las reuniones que he tenido la semana pasada y esta he tenido digamos la conclusión de que en definitiva que no que no se puede esperar un milagro en lo que hace la República Oriental de Uruguay por lo menos en lo que falta del invierno qué terrible el panorama que se da realmente y también inexplicable y de alguna manera sorprendente porque no se esperaba que se agudizara tanto si nos ubicamos tres meses atrás no estaba tan claro que iba a pasar al contrario había una perspectiva de que eso iba a mejorar que rápidamente iba a mejorar y no se dio con lo cual nuevamente una vez más a lo largo de los últimos 20 años se ha venido demostrando que el horizonte de previsión climática de tendencia climática no puede ir mucho más allá de los tres meses eso está claro la variabilidad climática potenciada que tenemos que es la manifestación más evidente del cambio climático nos limita eso es muy claro nos da mucha incertidumbre nos hace pensar que los extremos se pueden dar unos y otros con mucha con mucha rapidez de uno a otro y bueno eso nos limita mucho y nos obliga a estar al pie del cañón todo el tiempo y a informar en la medida en que se puede no está bien que haya alguien que se considere iluminado y que tiene la bola de cristal y diga no, no de acá al próximo verano o al próximo otoño va a ocurrir tal cosa porque está macaneando de lo lindo está cometiendo un error muy grave y a eso apuntamos también contra eso lidiamos y tratamos de manifestar las grandes incertidumbres que se manejan actualmente que son reales son reales son claras realmente no se puede ir más allá de lo que se puede decir exacto exacto y si con mucho cuidado también ir manejando toda esa información ¿no? porque usted también lo dijo que no estamos ni a nivel regional quizás preparados para una sequía como la que se está manifestando en Uruguay por ejemplo ni tampoco para tanta humedad como la que están anunciando para inclusive para diciembre no, claro y una cosa viene a cuento algo importante es decir que en los últimos años los países de la cuenca del plata Bolivia Paraguay Brasil Argentina y Uruguay han aceitado mucho sus relaciones a nivel técnico a nivel de intercambio permanente que es permanente se ha puesto en evidencia entre los años 2020 y 2021 con las con las descargas especiales para la navegación fluvial de trenes de barcazas que Paraguay pudo sacar la cosecha desde el este paraguayo pudo hacerlo y eso se debió claramente al al gran entendimiento que hay en la región al conocimiento que entre los técnicos tenemos desde hace mucho tiempo que nos conocemos y intercambiamos más y a medida que la naturaleza nos desafía de esta manera bueno la motivación es mayor a seguir intercambiando a seguir estando en contacto y a compartir conclusiones ¿no? compartir visiones eso es muy bueno muy importante excelente bueno ingeniero desde acá desde Paraguay fluvial desde Asunción nosotros le agradecemos como siempre por el tiempo por la predisposición y por sobre todo darnos luz en estos momentos con relación a todo el conocimiento que usted tiene así que gracias y bueno vamos a seguir hablando porque porque si es necesario como no es un honor para mí Laura un gran saludo a Catiusca también que pasen un feliz fin de semana igualmente también usted ingeniero hasta luego bien era parte de lo que nos comentaba el ingeniero Juan Borus realmente un experto en temas hidrológicos